Les voy a dar aquí una chiva, como dice... Sí, eso, como nos gusta. Como nos gusta, exactamente. Una muy buena chiva. Miren, tenemos un proyecto muy ambicioso. Ese proyecto ambicioso nosotros lo queremos sacar para muy pronto, donde vamos a conectar 10.000 escuelas y centros poblados en el país. Es el proyecto más ambicioso que tiene este Ministerio de las TIC. Obviamente el presidente está muy obsesionado porque no hay cómo conectar, pero como les digo yo, conectar con sentido, conectar para generar equidad, conectar para las oportunidades de todos los colombianos y por eso este proyecto cuesta 2.1 billón de pesos y va a ser a 10 años. Lo novedoso no es conectar los 10.000 puntos. Lo novedoso aquí es que es un proyecto a 10 años y nosotros pensamos que a partir del mes de noviembre ya estamos conectando esos 10.000 puntos que no solo benefician colegios, sino que también benefician el entorno de los colegios. Entonces, honestamente, estamos muy contentos. Vamos a seguir haciendo todos nuestros esfuerzos y no nos podemos olvidar de la subasta, que eso hace que tengamos mayor penetración. 3.652 localidades en todo el país y hoy también van a poder tener esa penetración con los diferentes operadores y eso también es muy importante. Eso quiere decir que la meta del 70% de los hogares conectados lo vamos a poder cumplir en el gobierno del presidente Duque. Gracias. Gracias.